¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Miren qué largo que tengo al Lope! No he puesto así. Hola chicos. ¿Cómo les baila? Hace mucho que no blogueo. Y en realidad, en el medio, hubo muchos intentos de blogueo. Pero... Siempre mi idea es poco interesante. O digo, ay no... Incluso, me pongo a editar el blog y digo... No, pero no pasa nada realmente. ¿Qué le voy a poner de título? Otro día normal de mierda. Me la paso limpiando. Lo cual lo disfruto mucho. No estoy blogueando, no estoy subiendo videos al canal principal. Normalmente cuando no subo contenido suelo estar como... Re estresada. Uh, me queda poca batería. O es porque no tengo ánimos de vivir. Pero ahora es como que estoy bastante tranquila. En paz con la vida. Disfrutando de poder estar en casa. Y... Manteniéndome, digamos. O sea... Porque no estoy haciendo videos para el canal principal. Muy seguido. O sea, pasé 40 días sin subir ningún video. Después subí uno. Que no le fue muy bien. Pero... Me... Entonces, es como que básicamente estoy de vacaciones, ¿no? O sea, igual estoy streameando casi todos los días. A las 8 de la noche. Horario de Argentina. En Twitch. Es como que estoy viviendo de vacaciones. Y viviendo de mis ahorros. O quizás conseguí un sugar daddy. Hoy lo que quiero hacer es ordenar un poco más, ¿no? Porque siempre estoy ordenando. Pero tengo ganas de ordenar un poco más. Andaba viendo videos de una persona que está ahí. Ordenando sus cables. Ah, es que tengo muy largo ya. Bueno, es que me lo planché. Me lo planché y tipo no me gusta tanto como... No me hallo. No me hallo con este pelo, chicos. Me siento muy... Eh... Un chico desarreglado con el que no querrías salir. Y yo quiero verme como una persona con la que querrías salir. No, estoy viendo videos y tengo muchas ganas de... Ustedes saben que este monitor es negro. Tiene una cinta aisladora. Y ahora... No más. No, igual voy a volver a ponerla. Ja. La cinta. Tenía un problemita y es que yo intenté... Doblarla y que se meta también en esta esquinita. Lo cual hubiese sido genial. Pero se despega. Así que lo voy a despegar y pegar de nuevo. Pero sin intentar que doble para adentro. Hoy es sábado para mí y también quiero ver de... Ya deben conocer esto. Lo tengo así desde el otro departamento. Pues bien, miren chicos. Hace un montón que no pinto nada en tradicional. Así que voy a estar regalando. Voy a tener que probar todos estos marcadores. Ver cuáles funcionan, cuáles no. Y los voy a estar regalando. Porque la verdad que no todos tienen mucho uso. Creo que de acá me quedaría solamente con los Copics. Y unos estilógrafos que realmente me gustan mucho. Miren, hace poquito llegó una caja de Stationery Pal. Uy, acá tengo una tableta nueva también. Y nada, viste. Con las cosas que me han estado llegando de Stationery Pal. Como que me puedo quedar con un par de marcadores. Y ya está, ¿no? Necesito tener todos estos. Y me gustaría también guardar los cuadernos. Y ver de poner otro estilo de decoración acá. Porque esto más que decoración es como un aguantadero de cosas. El único lugarcito que se ve más o menos lindo es este, pero... No sé, no se ve aesthetics. Y para otro episodio, otro blog, quiero rehacer... ¿Cómo es? Reciclar o rearmar estos rascadores de los gatos. Porque ven que están hechos pelota. Estos rascadores me los dieron por una colaboración. O sea, este creo que es de Morwen y este es de Eden Gatuno. Que tienen Instagram, por si les interesa. Son de Buenos Aires, Argentina. ¡Ah, ah, ah! Este tiene acá. Este es de Morwen. Este es de Morwen. Ok, este es de Morwen. Y este es... ¡Ah! Y acá tiene Eden Gatuno. Bueno, este de Eden Gatuno... Ellos me habían dicho que una vez por año estos rascadores vos los podés enviar a la fábrica. Y ellos te vuelven a tapizar, digamos, esta parte de acá, los cilindros, ¿no? Esto no, pero igual eso como que nunca se gasta, ¿no? O sea, más allá de que hay que limpiarlo. No, justo ayer lo limpié porque si no, trapito, a veces se sienta con el culito sucio acá. Lo cual no está muy bueno. Pero como me da mucha ansiedad ponerme en contacto y decirles... Oli, me cambian el tapizado de los cilindros. Quiero ganar de hacerlo yo. Así que queda como proyecto para otro vlog ponerme a rehacer eso. Y para este vlog vamos a estar limpiando este estante, sacando un montón de cosas. Acá tengo álbumes de Night Muses y justo el que saco es de Luna. Que le compré a Subos en Japón hace cuatro años y siempre que fui a Salta me olvidárselo. Eso, chicos. Miren, así está mi setup ahora. Se me caen los cables y todo. Ya les dije mil veces, creo, que quiero cambiar de escritorio. Pero el tema es que todavía no vengo. No sé si en este vlog o en otro les voy a mostrar... Creo que en otro. Les voy a mostrar todas las cosas que tengo a la venta. Tipo vlog de venta de garage como hicimos en Vlogmas. ¿Se acuerdan? Pero igual, si hay cosas que tengo a la venta se las dejo en la descripción. Los links de Mercado Libre. Y bueno, nada. Me voy a poner a sacarle la cintita a esto. Mientras cargo la batería del celular. Digo, de la cámara. Bueno, no van a notar... Ah, bueno. El vecino está haciendo un ruido. Se me terminó la cinta aisladora. Así que me quedé sin ponerle acá este bordecito. Pero bueno. Está por el hijito. Me gusta. Tengo que encontrar vinilo blanco para ponerle acá. Vi una tableta acá en el canal de Hoion. Habían subido este reel de esta muchacha. Ahí tengo el monitor todo peludo. Pero bueno. Miren. Le pegó. Y quedó toda rosadita, bonita. Bueno, quiero hacer eso pero en blanco acá. Así que necesito encontrar eso. Oh, oh, oh. Mary mirando al rubio, mirando a Christian. Mientras dejamos eso de fondo, vamos a hacer esto. Sí, estas cajas no están haciendo nada acá. Acá podría poner otras cosas. Miren. Esta tableta me llegó. Ahí, ahí, ahí. Hicimos el unboxing en Twitch. La pedí en color verde. No es tan verde. Pero me di cuenta que le puedo poner washi tape. Igual acá le puse una media fea. Así que después le voy a poner alguna bonita. Es de 16 pulgadas. Y acá tengo cajitas de Stationery Park. Tableta, tableta, tableta. Placa de YouTube. Y una pintura. Nada. Voy a estar ordenando esto. El vecino también. Hoy es día de ordenación, parece. Wow, cuantas cajas. Y no están ordenadas por color ni por tamaño. Me hace daño. Oh, acá tengo un botón de lamparitas. Pobre Switch. Nunca más la usé. De estas cosas tengo que ver qué me voy a quedar. Bueno, había dicho que los popics. ¿Dónde están? Estos. Que me gustan mucho. ¿Dónde están los otros popics? No tengo tantos popics realmente. Me gustan estos. Estos. Estilógrafos. Separé estos. Estos. Son los favoritos. Tengo... Tengo que ponerme a probar que funcionen. Miren, las washi tape. Me parece que también las tengo que dejar ir. Me quedaría con... Lolita. Esta la compré en Japón. Esta la suelo usar. Este cosito me re gusta. Pero creo que ya... También hay que dejarlo ir. Esta brochadurita me gusta. Creo que primero voy a separar lo que quiero quedarme. Lo voy a poner acá. Y después voy a dejar acá todo lo que se va a ir. No estoy empezando a estresar. Quiero prender fuego todo y que desaparezca. Estoy intentando en serio dejar solo... Lo que realmente quiero acá. Pero es como que también necesito... Cómo almacenar lo lindo. Necesito un mueble con cajones chicos. La puta madre. Con cajones cómodos. Y acá tipo... Como que casi el único mueble con cajones. Bueno, está todo desordenado ahora. Después tengo los cajones de la cama. Pero nada, necesito tipo un escritorio y que sean cajones accesibles. Ah, por cierto. Recién fui a la farmacia y me compré un par de cosas. Este ya lo probé y me gusta. Este es nuevo. Lo voy a probar ahora. Y esta ya lo probé y es normal. Nada. Cosas para señora. Señora vanidosa. Señora vanidosa. Ay, 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 ay. ¿Usted es una señora vanidosa? Por ahí. Ella es preciosa así como es. Todos somos preciosos así como somos. ¿No, Tatiplo? Jeje. Acá están las cajas de los tamagotchis que ahora los puse ahí a exhibirse. Ahí está Maomino. No pude poner los cuadernos de otro lado porque no tengo espacio. Esto es para sortear, sortear, sortear. Y me voy a poner a... Y me voy a poner a crear los sets ahora porque si no, no tengo donde poner todo esto. Ay, no, en serio, me siento un vago con este pelo. Pero bueno, a ordenar. Miren, encontré los estuches de tela de estos marcadores. Y bueno, vamos a estar acá. Ay, no estaba grabando, maldita sea. Estuve hablando un montón. Mientras estaba poniendo esto en sus lugares. Nada, cuestión que estuve poniendo y charlando con ustedes, pero ustedes no me estaban escuchando. Saqué de estos contenedorcitos que son lapicero y estoy poniendo en estos estuchecitos que son donde vinieron. Este es de 60 piezas y este no sé si es de 90, 120, la verdad no me acuerdo. Estas son de mis primeras colaboraciones con Banggood, ¿se acuerdan? Acá tengo Crayola Super Tip. Eh, Travi Big Brush. Acá tengo Sharpies. Tengo literalmente 30 de estos contenedores. Que bueno, en su momento los compré para esto, para que ayuden a decorar en la parte de atrás. Y ahora ya no sé qué hacer con ellos. Ay, miren, y acá encontré este también. De estos Fine Colors solamente me falta uno, que creo que lo tiré porque ya estaba re seco. Paré un poquito porque estoy muy cagada de hambre. Voy a hacer un licuado. Tiene zanahoria, naranja y ahí le voy a poner una mandarina, un poquito de agua. Jengibre y canelita, muy poquitito. Y algo de endulzante. Y, ay, qué rico. Y después me voy a pedir algo para comer. Allá estoy mirando el stream de Kisa, pero me lo voy a poner acá. Porque para eso está la tablet. Jengibre y canelita, muy poquitito. Acá estoy armando a grosso modo los sets. Tenemos a Kisa de fondo y voy a probar marcadores. Muerto. Vivo. Me gustaría que sean con temática. Tipo, que hayan unos que sean más kawaii, otros más para tomar apuntes, otros con materiales a base de alcohol, otros con materiales a base de alcohol. Y, ay, me confunde. Bueno, al final, ¿cuántos son? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ay, siento que igual está disparejo. Debería hacer un décimo set. Y, para que me ayuden a decidir, empecé a streamear. Para que hagan la ayudación. Bueno, voy al baño. Bueno, estoy por cenar. Me pedí un falafel. ¿Quieren ver lo que es un falafel? Googleen falafel y lo van a entender mejor. Oigan, pero... No. Ya. Saluden, 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 no sean trolos. Saluden al blog, saluden al blog, saluden al blog. Perfecto. Ay, no. Muy bueno. Nada, voy a comer. La casa está quedando. Buenas tardes, che. ¿No entienden esa referencia? Ahora la van a entender. Voy a estar acá haciendo la comisión. Y después vamos a seguir ordenando. Hay un tapito. Oh, no. Tapito, esa mirada indica que... Tengo que volver a cocinar, te sé que termino tu comida. Madrita sea. No, tengo que hacer muchas cosas, trapito. No podés tener hambre otro día. Bueno. Acá están los siete paquetes. O sea, esto de la caja y la bolsa esta no. Pero acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahora mi cajón tiene un poco de materiales de dibujo. Ah, esta cámara ahí está enfocando a los michis. Quieren saludar, chicos, al futuro blog. Ahí está. Ahí está. Saluden, saluden, saluden. Ah, bueno. Y acá quedo así. No tengo lugar donde poner los cuadernos, así que por ahora se quedan acá. Ah, adentro de las cajas estas de Stationery Pal hay más materiales de dibujo que uso y que me interesan, pero que no los uso muy seguido. Bueno, tipo, para algún video en particular. Y acá los que uso más seguido. O sea, nunca, porque casi nunca estoy dibujando. Ya en tradicional estoy full digital, porque bueno, tableta. Ali, es el día siguiente, no se nota, porque en esta casa siempre está todo con luz artificial. Pero bueno. Estoy acá ordenando y probando estas fibras. Estuve poniéndoles alcoholcito a las que estaban más o menos no funcionando. Como ahí se ve una y qué sé yo. Pero habían otras que definitivamente ya no querían funcionar más, así que esas están aparte. Y ahora les voy a sacar fotitos y acá en cafecito es que voy a hacer los sorteos o rifa. Ay, tengo que googlear. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo, en mi mente, sorteo es al azar, entre gente. Y rifa es cuando tenés que pagarte. Sorteo. Definición. Someter a la suerte por cualquier procedimiento, la resolución de ciertas situaciones, particularmente en el cuarto de árbol. Rifa. Sorteo de una cosa, serviza, repartimiento, vendimiento de boletos con números entre varias personas y escogiendo uno al azar. Bueno, entonces es una rifa, chicos. Vamos a empezar a llamarlo así, porque sorteo es cuando no tienen que hacer nada para participar. Rifa cuando tienen que comprar. Más adelante les explico un poco más, cuando yo tenga todo ordenado. Porque primero tienen que sacar fotos, después armar las categorías para que en cafecito puedan comprar el número, digamos, o comprar su participación de tarifa. Pero bueno, todo en orden. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Venís, mamá, adentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está loquito, está loquito ese gordito. ¿Qué pasa, chiquito? Bueno, y seguimos acá, probando otros marcadores, separando los que no funcionen y escuchando a Kaito bebé. Segundo set, acá hay 51 marcadores a base de alcohol. Estos estilógrafos y estos, ¿cuántos son? ¿24? Pues falta uno, 23. Kaito sigue cantando y yo cantando. Este cuaderno es hojas lisas, esto de acá es un cuadernito que viene con cositas kawaii para recortar. Y hacer scrapbook, igual que este. En TikTok me sale mucha gente que hace scrapbook y tipo, decorar páginas. ¡Ay, qué lindo esto! Perlas. Un pájaro. Ah, después está este. Este lo habrán visto en algún video mío de Stationery Pal. Pero igual entiendo si no lo han visto. ¡Ay, es re lindo! Todas estas cosas, chicos, yo me las quisiera quedar. ¿Pero para qué? Si no lo voy a usar, prefiero que alguien que lo vaya a usar lo tenga. Es lo que me recuerda. Chicos, si ustedes se van a meter en estas rifas, más les vale que usen estas cosas y no las dejen ahí tiradas por siempre. Si no, baneados de mi vida. Bueno, este tiene hojitas cuadriculadas. Yo tengo este al que le pegué un sticker de una chochi, una chochi pluch. Este tiene hojitas así, rayaditas. Entonces viene un cuaderno de hojas lisas. Este que es de hojitas kawaii. El otro chiquitito, más kawaii chiquitito. Hojas rayadas, hojas cuadriculadas. Viene con todas las hojas, menos puntito. Ah, y estos de acá son bloccitos de hojas. También para decorar o para dejar notitas. Estos no tienen, no son sticky notes porque no tienen pegamentito en la parte de arriba. Y este es lo mismo. Es así. Ay, qué lindo. Tienen diferentes diseños adentro. Bueno, me olvidé de grabar el final de este blog, pero aprovecho para grabar pantalla y mostrarles cómo pueden hacer para participar de esta rifa. Como estuve mencionando al final, es una rifa. O sea que ustedes, si quieren participar, tienen que comprar su número, ¿ok? De esa forma me aseguro de que realmente estén interesados en los materiales que se van a estar sorteando. Y también me ayudan a pagar el envío, en caso de ser necesario. Y si me queda algo de ganancia, saben que va para alimentar a mis gatos. Punto número uno. Chicos, esto es una rifa solo para Argentina. Lo primero que tienen que hacer es entrar a cafecito.app.shapurameri. Y acá, en la pestaña de post, tienen las bases y condiciones. No dicen nada del otro mundo, pero ahora lo voy a repasar con ustedes. No hay ninguna letra chica ni nada de eso. Simplemente es para que no tengan ninguna duda de todo el proceso, ¿ok? Importante. Todos estos materiales están en buen estado, aunque hay algunos que están nuevos, otros como nuevos. Hay alguno que otro que ha sido más usado o que de fábrica no vino en perfectas condiciones. Aún así, todos están en un estado más que usable. Ya saben que estos son mis materiales personales de dibujo, que si bien no los he usado demasiado, alguno que otro sí ha sido usado. Requisitos para participarse de Argentina porque es una paja lidiar con aduana de otros países, básicamente. Si quieren leer más, ahí pueden leer más. Tienen que ser mayores de 18 o contar con autorización de sus padres si es que son menores. Y para participar, tienen que comprar el plan correspondiente al set por el que quieren participar. Tienen tiempo para participar hasta el sábado 9 de julio del 2022 a las 19 horas horario de Argentina. ¿Cómo participar? Tienen que comprar el plan en cafecito correspondiente al set por el que quieran participar. Pueden participar por más de un set al mismo tiempo siempre y cuando compren el plan correspondiente. Y se puede participar solo una vez por cada set. Tienen que sí o sí, chicos, dejar un medio de contacto. Si no dejan un medio de contacto, no me puedo contactar con ustedes y no pueden ganar. Así que me tienen que dejar un perfil de Twitter o Instagram especificando de cuál es, o un correo electrónico para que yo les pueda escribir y arreglemos el tema de la entrega del premio. Bueno, acá dice un poco más de cosas. En caso de que ganen y vivan lejos, les mando el paquete por correo. Los gastos del envío serán cubiertos por mí y en el caso en que puedan acercarse a Capital Federal podemos entregar el premio en persona. Básicamente eso y acá en Posts tienen los sets. También hay una foto de la Toti. Bueno, este es el set Pro que tiene marcadores super caros de Winsor & Newton. Este es el set de Scrapbook Kawaii. Este es el set de marcadores 1. ¡Bonito! Y este es el set de marcadores 2. Pueden poner acá en ver más y leer las cosas que incluyen. Y acá en la parte de planes. Yo no sé cómo lo ven ustedes porque yo tengo la visión de... A ver si lo abro en una ventana incognito. Ah, así lo ven ustedes, ok. Comprar plan, comprar plan. Sé que la palabra plan asusta, pero como dice acá no se renueva mensualmente. O sea, lo pagan una sola vez. No es que el mes que viene les va a cobrar de nuevo. Así que espero que se haya entendido. Ah, bueno, acá tienen los precios. El más barato creo que es este el de Scrapbook que está a 100 pesos. Después está este de 150, de 200. Y el Pro está a 400. Porque son materiales súper carísimos. Pero bueno, para los que son de otros países y se quedaron mirando hasta este momento. Miren, 200 pesos es menos de un dólar. Por ejemplo, un dólar y se pueden ganar todo esto. Bueno chicos, eso es todo. Me despido con esta bella totina y me voy a poner a editar este blog. Nos vemos en un futuro blog. O en Twitch. O no sé, en la vida. Por ahí me cruzan mientras estoy comprando papas. Adiós.